Nos encontramos en el Museo del Carruaje. Aquí todos los años se lleva a cabo un clásico. Recién empieza. Recién. Estamos armando el rompecabezas. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya casi, casi, dice acá el muchacho. Ya lo tenemos. Y Damián se ríe nomás de nosotros. Porque toma, mata y se ríe. Bueno, y el puestito ya quedó armado. Miren qué lindo quedó nuestro puestito. No, 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 no. Con Leo, que tiene un puesto de cuero. Contanos un poquito cómo es tu emprendimiento. Es un emprendimiento de grabados. Tratamos de ponerle mucho corazón a lo que hacemos. Acá, miren esto lo que es. Esto es divino, miren. Esta es la banda Testarudo. Unos amigos que el otro día tocaron en el evento de las Amigas Motociclistas. Es de ellos. Le ponemos mucho amor a lo que hacemos con muchas ganas. Y acá vemos un ukelele, ¿no? Sí, un ukelele. Todo grabado. Todo forrado. Ah, impresionante. El trabajo que hace él es muy lindo. Trabajo en cuero. Acá tienen llaveritos. Bueno. Y acá, bueno, para las armas el que tiene. Acá que le gustan los cascos con adornos. Cosas innovadoras. Exacto. Acá tienen, miren. Al hacer cosas extrañas, mostrás el potencial del material de hacer lo que sea. Claro. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, acá tienen para los cuchillos también. Es todo muy lindo, muy buena calidad. Así que, ¿tenés alguna página? Sí. Algo que te puedan ubicar. A ver, decinos. En Instagram por lr-letters. Acá tienen. En Facebook y en Instagram. Para el que quiera algo de esto. Y bueno, y acá va a estar todo. Y miren esto. Esto es una belleza. Miren, miren esto. Va, divino. Esto recién está arrancando. Acá tenemos a los chicos. ¿Y chicos? Buen día. ¿Se espera mucha gente? Esperemos que sí. ¿Están con toda la energía? Sí, claro. ¿De dónde son ustedes? Tenemos este video de Colón. ¿De Colón? Sí. Sí. Muy bien. Miren acá. Acá pueden venir a comprar chorizitos. Los mejores chorizos. Impresionante. Están gigantes. No falta nada acá, eh. Ah, no. Miren, miren lo que es esto. Bueno, chicos. Muchas gracias. A ti. Tienen bastantes propuestas de comida que en otros años no pasó. Tienen aquí, miren, un asadito que está muy bueno. Miren esto lo que es. Está muy original esto. Qué bueno que está. Ah. Esto está muy bueno. ¿Y? ¿Preparando la carne? Preparando todo acá. Los preparativos. Muy bueno el asadito acá. Hola. Buen día. Buen día. Bienvenida. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Acá tienen los postres. Miren lo que es esto. Cacao o pastelería. Permiso, ¿puedo pisar? Sí. Claro, por supuesto. Permiso. Miren lo que es esto. ¿Las venden por porciones chicas? Sí. Bueno, acá están las chicas. ¿Primera vez acá en el carruaje? Sí, primera vez. ¿En este evento? Sí. Sí. Con mucha expectativa, ¿verdad? Sí, bastante. Mucha moto. Recién empieza. Sí, sí. Y ahí tienen... Miren, pudincitos también tienen. Pudines, alfajorcito, tenemos por acá también. Ah, alfajorcito de maicela. Tenemos cada uno con dulce de leche. ¿Qué tienen aquí? Las cookies, que son una delicia. Re llenas. Re llenas. ¿Están en las redes? Sí. Para que las encuentren. Termina en Instagram. En Instagram. Las buscan en Instagram para el que necesite algo. Buenísimo. Ahí están las chicas. Muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos las Benelis. Miren lo que es esto. Impresionados. La de los vecinos, 8 y 6. El puesto de Benelis. De chiquitito enseñándolo. ¿Eh? Sí, sí. Ya, de chiquito. Bueno, y acá estamos con el responsable de todo esto. Hola. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cuántos años? Nueve años. Bueno, primero gracias por venir y gracias por apoyar. Después el tema de la organización es que intento que cada persona sea dueña de su espacio, pueda organizar en su espacio. Como es temprano, cuando llegaste. Claro. Este es tu lugar. Vos ven lo que armás. Porque este año vinimos no solo a mirar, sino a exponer. A exponer. Una cosa interesante es que todos los años hay cosas distintas. Y día a día también varía lo que uno puede ver. Entonces hay cosas que hoy, mañana no se repiten. Porque tienen que laburar o lo que sea. Entonces el que viene el domingo tiene otras cosas distintas. Claro. Mañana es otra gente. Es otra gente, es otro movimiento. Es un cambio constante. Y estoy muy contento por haber pasado eso. ¿Cuál es la expectativa para el día de hoy? Imagínate. Los sábados actualmente es una expectativa de mediodía. Porque todo el mundo está laburando. Arranca de tarde. Exacto. Y el domingo, si desde temprano, es movido todo el día. ¿Cuál es la expectativa? Gente, no sé. Todos los años nos llevamos buena sorpresa. Yo creo que hasta ahora ha sido grato. Y bueno, lo importante es que también los que vengan a laburar puedan laburar. Está bien. Quedan las diferencias. Así que bueno, siempre agradecido al apoyo de todos y así adelante. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, y acá lo que pidan. ¿Dónde? De todo. Ah, está, toquete y voy mañana. Mañana voy para ahí, claro. Mañana me encuentro con dos de los otros tres que coleccionan. Incluso le ponen el logo de la Honda ahí. Bueno, y ahora vamos a entrar de visita en el living de los Ruedas Locas. Permiso. Acá están todos los chicos con las motos. Los Ruedas Locas. Acá estamos con el presidente allá. Los Ruedas Locas. El vicepresidente. Sargento. Él es miembro del grupo. Miembro del grupo. A él ya lo conocíamos. Bueno, acá están todos los chicos. Estamos en el living, digamos. Contanos un poquito qué van a hacer hoy. Van a vender remeras. La idea es vender alguna remera, poner alguna moto, algún gorrito para vender. Invitar gente para el próximo evento. Claro. También. Esto es muy importante. Marzo. Agendar. Marzo de 2024. Marzo de 2024. Marzo de 2024. El lugar es mismo. Mismo lugar. Es espectacular el lugar. En Aigua. Exacto. En Aigua. Así que bueno. Miren lo que es esto. 19 de noviembre. Nuestra sed. ¿Qué van a hacer? A ver. Vamos a hacer un lopen ahí en la sede. Un rock and roll. Un rock and vieta. Un rock and vieta. Un rock and vieta. Ya tengo el lomo. Bueno, así que ya están todos invitados para el 19 de noviembre en la sede. Porque hace poquito la inauguraron. Muy poquito. Hace dos meses. Dos meses. Y bueno, y ahora el que quiera pasar por allá a saludarlos tiene la sede. Vamos a ir con Richard a la sede. Nos estamos esperando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Habla allá por visitar. Y va a estar lindo. Miren lo que es esto. Cap on y van conmigo. La Wearua a lacer ats. Muy perfecta. Con el dulce de산 número 5 en la sede. Acá estamos en el evento. Seguimos en el evento. Se acercaron al puesto mío para saludarme. porque dice que nos siguen, son suscriptores de nosotros somos suscriptores con nuestros niños cururú motoviajeros ebay y cururú así que está, encontramos un suscriptor muchas gracias felicitaciones dice que se sienta toda la familia a ver el video a Richard y Ade, re contentos muchas gracias y bueno, suerte hola, buen día buen día buen día, ¿cómo estás? bien, ¿no? bueno, acá estamos con ella que es un clásico ¿cuántos años acá? acá el baile hicimos todos los años todos los años este es el noveno el noveno y ella era así cuando empezó yo me acuerdo cuando fui a Piriápolis era así ¿y cómo está la cosa? la movilación empieza después del mediodía sábado y mañana se empieza mañana todo el día ¿estás desde ayer, verdad? nosotros trajimos ayer sí, desde ayer mucha expectativa no, pero todos los años se ponía sí, 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 se llena lo que pasa es que la de tuve adentro es temprano es temprano recién al mediodía ha sido un gusto verte dale, gracias y acá tenemos y acá tenemos las KTM bueno, y acá tenemos a alguien conocido ¿cómo anda? a todos ustedes que siguen la página increíble este, matrimonio los kilómetros que hacen para mostrarles todo lo que es diario eso es lindo no se olviden 9, 10, 11 y 12 de noviembre Melo 19 miga show internacional de moto en la ciudad de Melo falta un mes están todos invitados con la estrella ¿ves? claro nuestro piloto Nicolás Tejera va a estar presente exactamente nos esperamos a todos bueno y acá vemos que el muchacho está trabajando estás trabajando aquí ¿no? sí contanos ¿qué es lo que le haces a los cuantos? a ver los bolsas bueno, los coso los limpio les hago algún diseño que otro miren lo que es esto impresionante bueno, ¿va a estar hoy? ¿mañana también vas a estar aquí? sí, capaz que sí me gusta me gusta se ¿Se va a la piscina? Más cuadrada Más cuadrada Y acá un cuadricito Miren, hay un clásico acá El puesto de Karel Bag Con Antonio allá Que los recibe acá para venderles lo que quiera ¿Eh? ¿Es la mía? Está echado, no soy la bomba, no, no soy la guerra Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no ¿Salen o no salen las tortas fritas? Salen, se compran ¿Sí? ¿La gente compra tortas fritas? Compra tortas fritas rellenas y comunes ¿De las dos? De las dos, señor ¿Tenían expectativas por este encuentro? Sí, es el segundo año ¿Que vienen? Sí ¿Han ido a otros así de motos? Sí, hemos ido, sí Hemos ido a la Chinchilla Ah, el de los bisontes la semana pasada Las probamos, las tortas fritas estaban ricas la semana pasada El pasado no filmamos Sí, el año pasado fuimos a Melo Ah, fueron a Melo Sí, ¿y qué dice el señor ahí? ¿Cómo marcha la cosa? Marcha Marcha, marcha Va a marchar Está bien ¿Cómo pueden ver? Está lleno de gente Bueno, y acá como pueden ver Lleno de gente Una parrilla llena Acá tienen una parrilla llena Ah, cómo está ese Acá estamos con el Duende y el Gusti Ellos llegaron recién de Florianópolis Que el Gusti fue a competir Muestro de las medallas Y se trajo estas medallas del Gusti Acá ven, las medallas que se trajo el Gusti Bueno, el Duende tiene algo para contar Ahí está Este, anduvimos por Por Canaveira Un lugar ahí Este, no encontramos donde comer Y justo había un letrero que decía empanadas Que parecía que no eran de acá, de Brasil Entonces Entramos a preguntar ahí Y dice Dice, sí, son Me habló en español Dice, sí, dice Son, son empanadas Este, hechas por nosotros Ahí al horno Y son rellenas de carne Sí Cuando me habló en español Dice Uruguayo o Argentino Él dice No, no Dice Argentino Y entonces ahí entramos A conversar A conversar Y a cambiar tema Y de repente Este Nos sorprendió Que miraran tantos videos de moto Y eso Y había un video de Artiva Donde estaba la cara La piedra pintada Que Adri estaba Anunciando eso Y digo Pero eso es nuestra hija Le digo No, no puedo creerlo Quiere decir que fueron A Florianópolis Y en el restaurante De los argentinos Estaban mirando un video De Richard y Adri El restaurante Brown El restaurante Así que le mandamos Un saludo Cerquita de un hotel Del hotel Donde se quedaron Que estuvo negro Está cerquita Media cuadra del hotel Le mandamos un saludo A esos argentinos Y hay que matar clientes También Y vayan a comprar Empanadas Al restaurante De los argentinos Claro, claro, claro En Florianópolis Muy bien Saludos El duende está buscando sillón Sí, se acomodó Se acomodó Como decían los viejos Se acomodó el tiempo Le gustó Me parece que le gustó Acá El living De los ruedas locas Le gustó un living Sí No tiene tu moto Pero hay que hablar No lo sabés ¿No? ¿Que salió? ¿Qué salió? Sí Arrancó el domingo de mañana y ya está lleno de gente Hay gente que recién viene Ay, miren las respitas Vamos a ir a mirar las velas Vamos a ir a mirar las velas ¿Qué nos dice usted de esta máquina? ¿Qué le parece? Preciosa, ¿verdad? La máquina está bien Chevrolet ¿Chevrolet? Sí Y ese que está ahí Vamos a ir a mirar Sí Buen día La heladera Y acá No sé, un busquisito Acá tienen, miren Y después se sientan aquí Con los muchachos del club A pasar un rato Todo ameno Muchas gracias Y también pueden jugar al pool Adiós 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 Acá lo están prolijando al señor Estamos prolijando acá Sí Tocopoda ¿Cómo se llama usted? Marcelo Marcelo Acá está el muchacho En la barbería ¿Eh? Es Israel, Alejandro Alejandro ¿Y? ¿Se anima la gente a pasar por la barbería? Bueno, acá es el segundo El segundo De la jornada De arrancó Yo creo que ahora en la tarde Más van a venir también Más, ¿verdad? Aparte ven y quieren El primero es el bravo Claro El primero es el bravo El primero es el bravo Después es Cánzol 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 Muchas gracias De nada El primero es el manoles Cánzol El primero es el barco Al Sartén Cánzol Cánzol Gente permiso hace rato quedando atrás tuyo y no te llegaba nunca y no te llegaba nunca Acá está Caco comprando una escobita que la va a elegir Elija nomás la escobita Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia Vamos a barrer las malas energías Muchas gracias A vos Gracias 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 Vino con los amigos de Karel Vag, Antonio y Daniela También vino con Isabel, una amiga de ella Por lo que tengo entendido estuvo muy lindo mucha mucha gente Acá nos venimos cruzando con motos de todo tipo de colores Y bueno ya estamos llegando Gracias 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 ¿Cómo va? Aquí estoy Queremos agradecer a Mariana Baleta Por la oportunidad que nos dio Terminamos un poquito En el evento de él ¿Cómo estuvo el evento? Muy buen, aquí está tu lado Mucha gente Todo rico ¿Cómo estuvo el evento?